Plegaria a San Miguel Arcángel para expulsar los demonios y problemas del hogar. En este momento de aflicción y preocupación, alzamos nuestra voz hacia el cielo en busca de la intercesión divina de San Miguel Arcángel. Conscientes de su poder y su papel como protector y defensor de la fe, nos dirigimos a él con humildad y fe, en busca de su ayuda para expulsar los problemas que han invadido nuestra querida morada. Recuerda que San Miguel Arcángel siempre estará dispuesto a escuchar tus peticiones y brindarte su apoyo en momentos difíciles. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh poderoso San Miguel Arcángel, defensor de la fe y guerrero celestial, acudo a ti con humildad y confianza para solicitar tu intercesión en este momento de dificultad. Enfrento problemas que amenazan la armonía y la paz en mi hogar y recurro a tu poderosa presencia para que con tu espada de luz despejes cualquier negatividad, discordia o mal que se haya instalado en este lugar sagrado. San Miguel Arcángel, custodio de la justicia divina, te ruego que envíes tus legiones celestiales para que, bajo tu guía y protección, expulsen y destierren toda influencia negativa, toda presencia maligna y toda energía indeseable que esté afectando a mi hogar. Que tu espada flameante corte cualquier atadura o lazo que los problemas hayan creado, liberando así la energía positiva y restaurando la armonía y la paz que merecemos. Con tu fuerza y valentía San Miguel Arcángel, te pido que establezcas un escudo protector alrededor de mi hogar, una barrera infranqueable que impida la entrada de cualquier fuerza maligna o problema que intente perturbar nuestra tranquilidad. Que tu luz divina ilumine cada rincón de nuestra casa, disipando toda oscuridad y llenando cada espacio con amor, paz y serenidad. Oh glorioso San Miguel, te imploro que nos guíes en la resolución de estos problemas, concediéndonos sabiduría y discernimiento para tomar las decisiones correctas. Ayúdanos a encontrar soluciones efectivas y a restaurar la armonía familiar. Inspíranos con tu coraje para enfrentar los desafíos que se presenten y danos la fuerza necesaria para superarlos. San Miguel Arcángel, bendito mensajero de Dios, te suplico que intercedas ante el Creador en nuestro nombre, para que nuestras peticiones sean escuchadas y nuestras necesidades sean atendidas. Te agradecemos por tu amor incondicional hacia la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjanos saber en los comentarios cómo te ha ayudado esta oración y si tienes alguna petición especial, cuéntanos, te prometemos incluirla en nuestras oraciones. Gracias por su atención. Somos un mundo de oraciones. Dios te bendiga. Gracias por su atención.